Para la red de 106.1 Conectados con Voz, Aarón Navarro Céspedes, futbolista del equipo de Guastatoya. Aarón, ¿cómo está? Comenzar una nueva semana de trabajo ya de cara a lo que será el torneo de clausura. Sí, bien, gracias a Dios. Sí, ya empezamos en la mañana con un turno, ahora viene el segundo. A ver qué trabajo nos traen preparados el cuerpo técnico. Aarón, pues han sido días de mucha intensidad, pero ya también tuvieron un partido amistoso la tarde de ayer ante un buen equipo de segunda división. Sí, exactamente, ellos jugaban bien, quejarse cosas y nosotros también, digamos, obviamente las cargas de trabajo y eso se van sintiendo, pero es parte de verdad, es parte de lo que trae preparar el cuerpo técnico y hay que afrontarlo de la mejor manera y ya luego para ir aflojando, antes de empezar el torneo. Aarón, sobre todo ya se unieron sus nuevos compañeros al trabajo, tratando de hacer grupos, sobre todo de que exista eso que se ha vivido durante los últimos torneos en el plantel de Guastatoya. Sí, exactamente, creo que es un grupo muy maduro y de muy buenas personas. La mayoría de veces que llega un jugador se acopla rápido por eso mismo, porque la verdad es que los compañeros y uno también los trata bien, ¿verdad? Eso es muy importante para que ellos se vayan acoplando de la mejor manera. El equipo tiene muchas variantes, Aarón, sobre todo del medio hacia adelante. Sí, exactamente, hay bastantes jugadores y pienso que hay que sacarle bastante provecho a eso para el torneo, ¿verdad? Ponerlo en práctica, todas las ideas del profesor en el juego del torneo. Gracias, Aarón, muy amable. Como sea.